La pantalla 9 para alegrarles un rato esta noche, vestido por si es argentino como siempre, gracias a la mano mágica de Malu Tedesco, especial ruleta. Hoy arranca un sexteto nuevo, es decir, un sexteto que está nervioso, un sexteto que dice, ay, ¿qué nos preguntará? Ay, yo ahora es más petisa de lo que me parecía. El bebé está menos canoso de lo que creía. Bueno, bueno. Ay, Leonardo al final es más volúmico de lo que creía. Bien, bienvenido señoras y señores, arrancamos con esta bola. Coráculo, todo suyo y dice... No hace falta equipaje, buena, buena. Bienvenidos a la bola viajera, Claudio, Aldana, Eric, Juanma, Vanina y Jorge, nuestros seis participantes de esta semana. Aquí estamos, arrancamos nomás. Jorge, perdón, Claudio, bienvenido por mil pesos cada respuesta correcta y dice... ¿En qué provincia argentina este animal es considerado plaga? ¿Cómo? ¿Quién es? No señor, estamos hablando del castor y es considerado pobrecito porque se ha hecho unos mocos bardos el castor. En realidad, él no lo sabe. Él hace lo suyo. Él hace lo suyo. Ah, hace nidos por abajo del agua, pero claro, es plaga en tierra del fuego. Tierra del fuego, bien. Capaz que los deberíamos dejar ahí listos, ¿no? Como plaga, pobrecitos, no decimos nada, ¿no? Aldana, buenas noches. ¿Cómo le va, Aldana? Hola. ¿En qué país sudamericano... Se reía Aldana porque está tan nerviosa. Me dice, ay, mirá lo que me tocó. ¿En qué país sudamericano se suele consumir este plato? En México. En México, señorita, incorrecto, porque estamos hablando de un queixo quenchi. Claro. Y el queixo quenchi usted lo come en la praia, en el Rio de Janeiro, Brasil. En todo Brasil. Brasil. Básicamente sería queso caliente, ¿no? Sí, sí, es eso. O proboleta en palito con forma de palito bombón helado, pero es un queixo quenchi, ¿correcto? Eric. ¿Cómo le va, Eric? Todo bien. ¿Cómo se llaman estas muñecas, Eric? Mamushka. Sí, señor, correcto. Sí. Nada mejor que una mamushka en año de mundial en Rusia. Claro. Juan Manuel, Juanma o Juan. Vamos a decirle Juanma para los amigos. ¿Cómo te valió? Bien, maestro. ¿Qué origen tiene esta torta que estamos viendo? Alemana. Alemana y es correcto porque es un strudel. Sí. Tomá, para vos, Andrula, y para la abuela alemana, strudel. Panina, siéntame. Abuela, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿eh? Bien. No ha venido con las ondas en el pelo. ¿En qué país? ¿Le queda bien, le queda bien? Se le fue la mano. ¿Le queda bien, le queda bien? No sé si a veces se lo aliza, pero así le queda bien el pelo. No, no. Ah, es así. Bien, perfecto, me encantó. ¿En qué país se encuentra el monte Fuji? Japón. Por decir algo. Por decir algo. Y la respuesta es correcta. Pero sí. Y hay una palabra en Japón que es vaca, que parece que es como decir caca. Y vos le decís a ellos, que aprendiste una palabra y le decís vaca. No, 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 no. Me jodé. No se lo sinó. Porque le da vergüenza que venga un extranjero. Como que acá venga uno y diga... Eso. Eh, mirá la palabra que aprendí. No. Acabala, carajo. No, disculpa. Cerro el fijo de una vez. ¿Cómo se llama esta torre inclinada, Jorge? La torre de piso. Y claro, correcto. La torre de piso. Muy fácil. Vos, la viajera, que arranca con 4.000 pesos en la primera vuelta. Bien, bebé. Bien, tranqui. Buen debut para este sexto. Auspicioso. Auspicioso, rebueno de usted. Auspicioso. Claudio, ¿cómo te ves? Todo bien, mamá. Buen día, perdón. ¿Los lentes los vas a usar? Porque los tenés colgados y ves, espero a la gente que tiene lentes colgados. Capaz que sí, capaz que no, depende. ¿Pero ves bien? De lejos sí. Ah, no, ves de cerca. Pero de cerca no tenés que ver a nadie. Oye, Joana, si te pasa por el lado. Lo sacamos al toque. Ya está, no está mal. No, era para molestarte nomás. Para sacarte los nervios. Estoy bien. ¿En qué ciudad se encuentra la Casa Blanca? Estados Unidos. Muy fácil. ¿Dónde? Estados Unidos. Claro, ¿en qué ciudad? Eh, ay. Estados Unidos es correcto. ¿Pero en qué ciudad está la Casa Blanca? ¿Provía? Si me mataste. En Washington. En Washington. No. En Washington. Está el presidente. ¿Y sí? Donald Trump. ¿Eh? Washington. Washington, D.C. ¿A qué país está asociado el canguro, señorita Aldana? Por el amor de Cristo, nuestro señor. Australia. Correcto. Claro. El canguro que es muy de las piñas. ¿Lo viste boxear a los canguros? Primero porque tiene las patas más largas que los brazos. Es de brazo corto, como no quiero dar nombres. No, no. Ey. Y suelen hacerse así en el pecho, onda, soy el campeón. Y después tiran piñas. No, muy bien el canguro. Me jodé. En Australia dice que son plagas. Terminemos de ponerle nombre plagas porque hay muchos animales. Porque esto lo inventamos los seres humanos. Es plaga el castor. El castor no está ni enterado de que es plaga. Somos muchos, dicen entre ellos. Nada más. Bien. El canguro, sí, hay muchos canguros en Australia, claro. Eric, ¿cómo le va? Todo bien. Ah, me gusta saludarlo dos veces. ¿De qué ciudad europea se trata la que estamos viendo en pantalla? Venecia. Claro que sí, correcto. ¡Vamos! A usted, Joana, que no le gusta viajar sin trabajar, vaya, conozca a Venecia con su novio y trabaje de gondolieri, unos mangos a la noche. Se saca la foto romántica y ella siente que esa vacación tuvo un sentido. Bueno. Me pagarán 20, 30 euros el día. Y ahí se va a contar. Vanina. ¿En qué ciudad argentina se puede avistar? Leo. ¿Quién me salteó? Leo. Ah, y a veces suelo saltearme gente. León. Está muy bien que me avisen. Porque el conductor necesita ayuda. Juanma. Sí. Ahora sí. Acá estoy, Leo. ¿En qué ciudad argentina se puede avistar a la ballena franca austral? Puerto Madryn. En Puerto Madryn la respuesta es correctísima. ¡A vos! Puerto Madryn, Perínsula de Valdés, Puerto Pirámide, básicamente, ¿no? A 100 kilómetros de puerto. Vanina. Ahora sí. Sobo. Vanina, Sobo. Soy yo. ¿A la monarca de qué reino protegen estos guardias? Inglaterra. ¿A la monarca de qué reino? Gran Bretaña. Reino. Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido. ¿Qué tiene que me dijera Reino Unido? La respuesta es correcta, correcta, correcta. O sea, Gran Bretaña es el Reino Unido. En inglés, Great Britain. ¿Ok? Perfecto. Dos mapas, vos. No los quería humillar, pero bueno. Great Britain, que está compuesto por Gales, Inglaterra, Cos. Y dos, tres más. Johannesburg. Sí, Johannesburg. No, Johannesburg no. Jorge, discúlpame. ¿En qué provincia argentina se encuentran los esteros de Liberá? Corrientes. Sí, señor Corrientes, correcto. Extraordinarios, 9.000 pesos, bebé confirmado. Sí, señor. Muy bien. Y ahora llega para uno de ustedes en este lunes que abre la semana la bola contra el reloj.